Gracias compañeros en los estudios de Canal 6 Internacional. Este día ha sido muy importante. Quiero comentarles que este día se ha realizado o se ha hecho el lanzamiento de la campaña contra la tuberculosis acá desde Santa Rosa de Copán. Tenemos al jefe de la región de salud, el doctor Alexander Orlando López. Como jefe de la región, háblenos en relación al lanzamiento de esta campaña contra la tuberculosis. Muy buenas. Muy buenas, gracias. Canal 6. Sí, como usted ya lo dijo, esta semana se hizo el lanzamiento de la lucha contra la tuberculosis. Recordar que cada 24 de marzo se conmemora el día contra la tuberculosis, que fue la fecha en que se descubrió esta enfermedad en el año 1882. Pero en conmemoración a eso es para hacer conciencia, no celebrar una enfermedad, sino para hacer conciencia a la población, darles a conocer cuáles son los síntomas que presentan, los signos que presentan los pacientes con esta enfermedad y así hacer conciencia para que cuidemos de nuestra familia y de nuestra población en general. Recordarles que uno de los síntomas que presentan es tos productiva o tos con gargajo, como la población llama, por más de 15 días, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso y cansancio. Son los signos más relevantes que presentan los pacientes que han adquirido esta bacteria, porque es una bacteria, microbacteria en tuberculosis, y es por ello que todos los años se hace esta actividad. Esta semana, toda la semana habrán diferentes actividades, concluiremos el viernes con una maratón, siempre en apoyo a lo que es la tuberculosis, en contra de la tuberculosis, y un llamado a la población que si conocen a alguna persona que presente más de uno de estos síntomas, se aboque a cualquier establecimiento de salud para que se puedan realizar las pruebas, que es totalmente gratis, la Secretaría de Salud es la única también que cuenta con el tratamiento para esta enfermedad. Recordarle que esta es una enfermedad mortal, pero a la vez también es curable. Si la detectamos a tiempo, es curable. El departamento de Copán, en los últimos 10 años, ha reportado 615 casos de lo que es la tuberculosis, de la cual, lastimosamente, se han presentado 86 excesos, que si se detectaran a tiempo, podrían haber sido rescatables estas personas, pero lastimosamente llegan al hospital ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Tenemos lo que es la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar, que está afectada más que todo a otros órganos, como ser riñones, cerebro, huesos, y ya es difícil cuando llega en etapas avanzadas. Tenemos la dicha de contar a nivel regional con un equipo y una prueba especializada que, por el momento, en el occidente, solo la región nuestra cuenta con ello, como es la prueba de GeneXper Ultra, que a las dos horas de haberle tomado la prueba y haberla procesado, ya tenemos lo que es el resultado, si está positivo o está negativo el paciente, e inmediatamente se inicia ya lo que es el tratamiento, que dura seis meses, hacerle el conocimiento también de la población, que debe finalizar con este tratamiento. Porque al iniciar el tratamiento ya el paciente deja de infectar a otras personas. ¿Hay problemas contagiosos? Sí, deja de contagiar. Nomás el iniciar con su tratamiento ya deja de contagiar a otras personas, pero por eso no debían abandonar su tratamiento. Dura seis meses y los seis meses debe cumplirlo, porque a un futuro se nos puede hacer drogo resistente, como le llamamos nosotros, que ya no le va a llegar ese tratamiento. Y nosotros estamos constantemente, cuando diagnosticamos un caso de estos, realizándole prueba al mes, si el tratamiento no está funcionando al 100, el paciente está negativo, pero él debe cumplir con los seis meses de tratamiento para decir que está libre de esta enfermedad. Como Secretaría de Salud también le estamos apostando que para el 2030 no reportar casos de tuberculosis, no reportarlo, que cuando hagamos rastreo no hayamos una persona con esta enfermedad, que como le dije al inicio, es mortal, pero es curable al mismo tiempo. Importante también preguntarle, consultarle, doctor, si una persona está contagiada de una familia, ¿qué riesgo corre toda la familia? Bueno, esto se contagia como estamos aquí, más cuando las familias viven en hacinamiento, por eso estamos siempre visitando lo que es el centro penal, que son los lugares de más hacinamiento, porque es donde se puede propagar, porque se propaga a través de gotículas de saliva, micro gotitas de saliva, así como estamos hablando aquí, estornuda o tose, estas se esparcen en el ambiente y ya las otras personas señalan esta bacteria y ya adquieren lo que es la enfermedad. Y si ha tenido un familiar con esta enfermedad, no es que al siguiente día o los dos días ya va a presentar síntomas. A veces tarda de seis meses hasta dos años para poder presentar síntomas, pero al presentar el primer síntoma, que se aboca a un establecimiento de salud para que le realicen la prueba y allí descartar o confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Es decir, doctor, que cualquier persona pudiera tener esta enfermedad y no se da cuenta. Sí, si ha sido contacto de una persona con tuberculosis, sí la pudiera portar en este momento. Muy bien, con este importante reporte de salud, hoy que se realizó lo que fue la campaña en contra de la tuberculosis, regresamos a los estudios principales de Canal 6 Internacional.